Vamos a llevar a estas compras, a ver si hacemos un cocinado. Tolentino, ¿no era ese que tú estabas buscando? Tolentino, míralo ahí, Tolentino, te lo tengo ahí. A esto, Tolentino, al payo le tienen que frenar. ¿Qué es lo que ustedes van a comprar? Siempre están con coartos, tejillos. Tolentino, míralo ahí, Tolentino. Es el componente. ¿Cuándo va a pasar en el payo? Mira cómo lo agarra este. ¿Tú vas a pecar con satélite? Mira cómo lo agarra por el medio. ¿Qué es lo que agarró Marino? Un salami. ¿Te gustan los salamis? A un Nayo le gustan los juguitos. Los juguitos. Ya, pero vale. ¿Puedo dejar su teléfono aquí? ¿Por qué usted manda el video con teléfono? Claro. ¿Qué más que vamos a comprar con él? Marino quiere que los dejan por piñalos, ¿oíste? No. Si se los dejan al payo y los dejan por piñalos. Para que no se les dañe. ¿Qué más que se les dañe, Marino? Amarillo y blanco. Esos pancitos ven como coquetos. Son bonnato. Llegan 30. ¿A lo que después? No. Esos son los deñalos. ¿Indianos? Desayunamos a los Nayo a las 10 de la mañana. ¿Ves rápido que tengo oficio? Un poquito con pan. ¿Qué le dañe, Marino? Oficio. ¿Cuál es el oficio? ¿Cuál es el oficio? ¿Qué es el oficio? ¿Qué es el oficio? ¿Cuál es el oficio con camarón? Sí. ¡Vamos a la gente al oficio! Señores, miren el bar C4 que tienen una mujer. ¡Ay mi madre! Pues así le caen atrás ahorita. Podí que le dé el bloque. ¡Bloque! Una sola red bárbaro, señores hablamos ahora, vamos camino otra vez por el río, vamos a ver que encontramos Si el otro día el sol tapas era picante Si no encontramos ni miel Míralo con la parte que yo dije ahorita, edítala Edítala, mira, otra vez la voy a poner aquí, mírala ahí